Desde que te fuiste, de la vera mía, tengo la alma triste, de noche y de día. Tengo tu cariño, ay, dándome boca, y lloro como un niño, si no te tengo. Mujer, ¿por qué me desarte? Mujer, ¿por qué me desarte? Mujer, ¿por qué me desarte? Soñando con las petites cazadores de la sierra que en el campo está encantando, venidos a la cantera que el Antonio está cantando. Mira qué gusto, mira qué arte, que bien toca la gitata la saca de los tomates. Mujer, ¿por qué me desarte? 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 ¡Suscríbete al canal!